El recorrido comienza en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, donde se exhibe la muestra Abu Ghraib del pintor colombiano Fernando Botero. Es una serie que hizo Fernando Botero después de ver lo que todo el mundo vio, en la cadena CBS y en la revista The New Yorker, sobre las torturas de los soldados norteamericanos a los prisioneros iraquí. La responsable de los derechos de autor de esta serie, conformada por 80 pinturas y dibujos, es la Universidad de Berkeley, la que escogió a este museo para exponer 37 de ellas por primera vez en Sudamérica. Esta obra constituye la culminación de uno de sus motivos, que es el tema de la violencia, y pone muy en el centro al hombre y su dignidad, que está totalmente pisoteada. Otra exposición que vale la pena visitar es Rembrandt, Impresiones de Eugenio, traída al país por la Municipalidad de las Condes y la Fundación Itaú. De los 68 originales realizados entre 1630 y 1665 por el artista holandés, 45 están exhibidas en la Corporación Cultural de las Condes. Aquí no solamente se trata de la obra de un gran artista, sino además que es obra patrimonial, que intrínsecamente tiene muchísimo valor. Son grabados, son papeles, papeles del 1600, papeles que pocas veces se muestran. La exposición ofrece un recorrido por la obra de Rembrandt, permitiendo apreciar sus estudios sobre los desnudos, la luz y la atmósfera en la composición. Esta muestra se presentó en 2011 en museos y galerías de Italia, España y Andorra y estará en Santiago hasta el 29 de abril. Y por último está Picasso, la belleza múltiple, en Fundación Telefónica. Es una colección de 76 grabados traídos directamente desde la Fundación Picasso, Museo Casa Natal en Málaga, que es donde nació Pablo Picasso. La exposición lleva cuatro meses y ha sido visitada por más de 33.000 personas y cerca de 80 colegios. La entrada es gratuita y estará abierta al público hasta el 1 de abril. Luego parte Antofagasta, donde estará desde el 20 de abril hasta el 3 de junio próximo en la Sala de Arte de Fundación Minera Escondida. Chiara Gatzana, CNN Chile.